Mi esposo tuvo un accidente el 20 de noviembre del 2016, en el cual él tuvo quebraduras en su pie izquierdo donde pusieron osteosíntesis. Al año de haber puesto osteosíntesis, empezó a hacer rechazo. Nosotros estábamos viviendo en Neyli. Resulta que en Neyli le hicieron referencia para este hospital aquí en Pérez. Llegamos, lo atendieron en emergencias, pero cuando lo mandaron a cita con el doctor López, el doctor López dijo que quedaba en una lista de espera, que no se podía retirar el material. Siguió haciéndosele fíxtulas en el pie, donde le quedó su platina expuesta, con orificios donde se lograba ver el hueso y el tornillo de la platina. Resulta que yo traje cartas en mayo para que adelantaran la cirugía a Jefatura de Cirugías, donde nos dijeron que apenas estaban atendiendo pacientes del 2016. Nos negaron totalmente la ayuda. Luego se llevó carta a la Defensoría de los Habitantes, donde también se negó la ayuda para él. y ahora hace dos meses atrás lo vieron en emergencias y un doctor mandó una carta para que le dieran una cita con un ortopedista para que tomaran la decisión de ver qué se hacía, porque el pie ya empezaba a oler demasiado feo, todo el tiempo pasaba lleno de pus y sangrando. Lo vio el ortopedista Arias, quien decide internarlo de inmediato. Esta es la denuncia que presentó Rosibel Méndez, quien tiene a su esposo internado en el Hospital Escalante Pradilla, en Pérez Celedón. Jorge Madrigal Mora se ubica en el área de cirugía de varones desde el pasado 6 de diciembre y ya fue intervenido en una ocasión. Él sufrió un accidente en noviembre de 2016 y, según su esposa, la lentitud para atender su caso hizo que se empeorara y que ahora tenga hasta bacterias en su pierna, la cual, según dijo, teme que se la amputen. Tienen que volver a abrir, que si la bacteria sigue avanzando puede haber peligro de amputar su pie. Y yo he venido a pedir ayuda aquí montones de veces y ellos no han hecho nada. Todo lo que está pasando ahorita es por culpa y dejamiento de los citan porque se les presentó cartas y no hicieron nada. Ella pide que lo trasladen a la clínica del pie diabético sin tener diabetes. Todo, desde Neily lo habían referido para que supuestamente fuera internado y que se le quitara eso. Nos devolvieron, hemos venido a emergencias, lo tuvieron dos años matándolo a puro antibiótico porque ya sabían que la bacteria estaba ahí, que no una, que habían tres bacterias y solo pastillas tomadas de antibiótico y antibiótico. Lo que hicieron fue espedasar el estómago con tanta pastilla y no hicieron nada. Esta vecina de la Guardia de San Pedro dijo que tienen dos hijos y que esto hace que su esposo esté aún más preocupado por su caso. Sobre esta situación, el director interino del hospital, Carlos Arguello, explicó que ya se hizo una primera intervención y que está pendiente un lavado quirúrgico, además de que el caso está evolucionando bien. El paciente actualmente se encuentra internado, se hospitalizó desde el 9 de diciembre de parte de los ortopedistas de nuestro hospital, quienes han abordado el caso desde entonces. Él presentaba una exposición de material de osteosíntesis de una cirugía previa que ha tenido, que es una complicación que eventualmente podría ocurrir. Y ahí, posterior a eso, se le inició una serie de tratamientos antibióticos en relación a algunos cultivos que él ha presentado durante el internamiento. Su evolución ha sido muy buena, ya fue operado una vez, se hizo la extracción del material que estaba generando el problema, se cerró la herida y actualmente tiene pendiente realizar un segundo lavado quirúrgico. Los médicos tratantes informan que la evolución hasta el momento ha sido satisfactoria y que, pues, obviamente no ha completado el plan propuesto para él. Como les digo, inclusive todavía les falta un lavado quirúrgico y algunos otros tratamientos en lo que resta de su internamiento, pero él no ha sido denariado de alta, ni hemos recibido indicación de algunos de sus médicos tratantes de que el caso no haya evolucionado como se ha esperado hasta la fecha. Sobre la amputación, ¿precisó que aún no se trata este tema? Bueno, a nivel del hospital, eso es información confidencial del paciente, sin embargo, no ha sido uno de los planes de parte de los especialistas. ¿Tiene él bacterias, como se indicó, aparte de la denunciante? Él sí tiene un proceso sobre infectado a nivel de la herida quirúrgica que se ha tratado desde que se ingresó. Con respecto al traslado hacia la clínica del pie diabético, indicó que no se está valorando ninguna opción. Rosibel Méndez indicó a TV Sur que tras presentar esta denuncia, al parecer le dieron persecución a ella y a su esposo. Sobre esto, ¿qué dice el doctor Arguello? Nosotros no tenemos ninguna persecución, ni en contra de la esposa, ni en contra del paciente. Y aquí lo único manejo que se le ha dado es el oportuno, ideal y adecuado para la patología del señor, que en este caso es el paciente, que es el que tenemos hospitalizado. Eventualmente la familia a veces se aborda como parte del proceso de recuperación, pero no en específico por un proceso persecutorio, sino simplemente como parte del manejo normal de cualquier otro paciente hospitalizado. Cabe indicar que sobre este caso, la mañana de este viernes, el paciente fue intervenido por segunda vez, como lo indicó en sus palabras el director interino del hospital.